Hola, bienvenidos a sus cápsulas para emprendedores. Vamos a hablar ahora de la competencia conocida como orientación a resultados y es la capacidad que debe tener cualquier emprendedor, cualquier dueño de negocios o gerente para ser capaz de setear o de establecerse metas en el corto, mediano y largo plazo que sean agresivas pero alcanzables. Una persona con orientación a resultados es capaz de establecer prioridades, de ser optimista, de vencer los obstáculos, de ser responsable frente a las decisiones que toma y de lograr que las cosas se hagan. Es muy importante como emprendedor y como dueño de negocios que desarrolles esta competencia ya que sobre tus hombros, ya bien sea que al inicio estés solo o después tengas un equipo, siempre recaerá la responsabilidad de lograr los objetivos de tu compañía.